Un chequeo médico es una revisión hecha por un especialista en salud. Esto significa que puede ser un médico, un dentista o en otros casos algunos otros profesionales que revisan el cuerpo humano, tanto físicamente como por exámenes biológicos y químicos. Es una revisión para comprobar el estado de salud o en su caso para controlar enfermedades que una persona ya viene padeciendo. El chequeo médico o la revisión médica fundamentalmente consiste en un examen del cuerpo, un examen visual, físico del cuerpo, una revisión por los métodos clínicos que todos los médicos practicamos, que es el ver, escuchar, palpar, hacer algunas maniobras especiales. El fin es detectar cualquier anomalía, cualquier desviación de las condiciones normales que debe tener un cuerpo. Y pues en general se hace primero por la apreciación del profesional de la salud y se complementa con otros estudios que pueden ser a través de instrumentos para sacar imágenes del cuerpo o por exámenes de los fluidos corporales. La revisión médica debe hacerse dependiendo de las características del paciente o de la persona, si está en condiciones normales. Se recomienda que toda persona vaya al médico dependiendo la edad, claro, pero más o menos en promedio, por lo menos una vez al año, una o dos veces sería ideal que acudan al médico a hacerse una revisión general, tengan o no sintomatología o alguna enfermedad, pues. En el caso de enfermedades, pues la misma enfermedad dicta el tiempo en que hay que acudir al médico o el médico le puede proponer revisiones frecuentes o periódicas de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga. También es importante saber que si una persona tiene antecedentes de ciertas enfermedades que son de carácter italiano o transmisibles en la familia o con un alto riesgo o predisposición a padecerlas, pues es importante que el médico también insista mucho en revisiones periódicas, a veces con el interés de detectarlas oportunamente, ¿no? Está muy al pendiente de eso. La frecuencia puede variar en los casos de enfermedades crónicas, a veces cada dos, tres meses, en un año, pero mientras una persona está sana, por lo menos se le recomienda que acuda una vez al año a hacerse una revisión médica completa. Lo primero que debe hacerse en una revisión médica, y es parte fundamental, es una plática bien orientada por el médico, aparte de lo que el paciente pueda manifestar, de sus preocupaciones o de sus molestias ya en sí, el médico tiene que desarrollar un interrogatorio muy a fondo, muy orientado a ciertas características propias de cada persona. Entonces, es lo fundamental, que el médico platique, que hable bastante con su paciente. Después, otra de las partes importantes es que el médico revise físicamente a su paciente con todas las técnicas que tenemos para hacerlo, la revisión clínica, pues, el examen físico clínico, eso es muy importante. Y ya después de medirle los parámetros o indicadores de su estado físico corporal, pues, se puede pasar a hacer exámenes de los ruidos corporales, que son sus orinas, su excremento, su sangre, en algunos casos en particular, bueno, pues, el médico puede solicitar otro tipo de estudios, pero, fundamentalmente, eso es lo que se debe revisar. Ocasionalmente, y bien orientados, bien indicados, el médico podría solicitar un estudio de imagen que implica las radiografías, hay que tener siempre también prudencia al ordenarlas, no debe ser esto rutinario, u otro tipo de imágenes de acuerdo a lo que el médico considere pertinente, tanto por el estado de salud general del paciente, como por su edad. Entonces, son dos aspectos importantes al hacer un chequeo médico, la revisión clínica y el examen biológico y químico. Gracias por ver el video.